Hola, hoy te invito a recorrer mi primer barrio en esta ciudad, Noykon, o más conocido como el Barrio Turco. Es sabido que Berlín es una de las ciudades más comopolitas del mundo y es por eso que en este barrio podemos encontrar el ADN de Turquía. Caminar por estas calles es una auténtica muestra gratis de la milenaria Estambul, la zona ideal para emprolijarse o descubrir nuevos sabores. Un barrio donde los precios son más bajos de lo que esperabas y donde entrar a un bazar puede ser algo impredecible. Movimientos, sonidos y olores se sincronizan para dejarte soñar que por unos instantes estás en el Medio Oriente. Noykon, una muestra de Turquía en el medio de Alemania.